Es la segunda vez que me vas a perder el tiempo No, sí, ya me tienes harta El día de hoy decidí cancelarle la cita a la chica con la que tuve la mañana perfecta A pesar que me defendió de esas personas que no me trataron tan bien Aún no me convence del todo Es por eso que decidí dejarla plantada por medio de una llamada Pero todo esto es un plan para comprobar de una vez por todas Si ella es la chica perfecta para mí Ahí ustedes vean cuál es el de cada quien ya Aquí hasta los otros, disfruten Pero o sea, ¿por qué me estás diciendo ahorita? Cuando tú te pasas, o sea, me haces venir por gusto Es la segunda vez que me haces perder el tiempo Sabes que ya, chao Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? O sea, disculpa que me acerque así Creo que estás con tu agua, tienes rato y no has pedido nada Estás esperando a alguien Sí, estás esperando a alguien, pero ya Te dejaron plantada, ¿verdad? Ya nada, sí ¿Qué te parece si te ofrezco un heladito para que podamos comprobarlo? No, es que no quiero nada, de verdad No, pero mira, escucha Te voy a ofrecer uno súper bueno que estamos recién promocionando Para que tú lo pruebes y así te olvides un rato de lo que te está pasando ¿Qué te parece? Ya, ya Mira, espérame un ratito, espérame un ratito, ya regreso, ya Deme, deme un heladito, uno de higo, de higo Mira, este, disculpa, disculpa, ¿cómo te llamas? Geraldine Geraldine, yo me llamo Giancarlo Oye, pero no entiendo cómo alguien puede ser tanto, dejar plantada una mujer tan guapa como tú No, es que es la segunda vez que me pasa No, no es que me han dejado plantada, sino que yo ya había tenido una cita con este tipo Y yo lo perdoné porque me mintió y ahorita me hace otra vez estaba en cualquier ¿Que eres modelo tú, no? Sí Ah, eres modelo hoy, no me equivoco Mira, te cuento que yo estoy por salir y yo tengo ahorita una reunión con unos amigos Vamos a ir a la playa, vamos a ir a un yate Entonces, no sé si te gustaría acompañarnos Son interesantes, pero es que no ¿Qué tal está el helado? Sí, está bueno Está bueno, si es un helado que estamos promocionando ahorita Sí, es de higo y a mí me encanta bastante En serio, uy, bendecido entonces, bendecido ¿Te gusta bailar? Bastante Entonces vamos y podemos bailar un rato Además para mí sería algo bueno ir con una mujer tan guapa como tú, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada como que a estar me yendo a otros lados así Pero no nos vamos a demorar mucho tiempo porque yo tengo que hacer muchas cosas para acá No, mira, déjame decirle aquí que ya me voy y nos vamos ya Ya está bien Ya, dale Bueno, tengo carro para que vaya pero hay que dar la vuelta por acá No sé por qué construyeron eso que está ahí te lo juro Ya, qué sé Pero vamos Si se puede pasar o algo No, no O sea, yo voy es a disfrutar del ambiente ¿Qué quieres beber? Dime que quieres ya Dime que quieres y yo te doy todo lo que tú quieras ya No, 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 no Si es así entonces no voy No, pero espera, espera Espera, yo te puedo dar todo lo que tú quieras en serio Me quedo, me quedo de cara No, pero espera, espera Espera, espera Yo voy, voy a esperar ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí Rafa? A la cita que me dijiste A ver, tú me acabas de llamar a decirme que no había ninguna cita, que tenías algo que hacer Es el dueño del local O sea, ya se va a ir conmigo ahorita No, dile la verdad, dile la verdad Dile la verdad No, lo que pasa es que mira, disculpa Disculpa por lo que acabo de hacer Yo sé que tenés a la primera Pero esta vez también fue como para ponerte a prueba La verdad yo no estaba seguro de ti Y le dije a mi amigo que ¿Qué? ¿Es en serio que otra vez me estás haciendo la misma payasada? Sí, pero no para que se enoje O sea, yo no soy ninguna niña Rafa Ayer me hiciste una cosa así, me mentiste y ahorita me O sea, es que yo no te conozco, él es mi amigo Ya, pero me estás diciendo cosas ahí No, no es para tanto No, sí, ya me tienes harta Ya no quiero saber nada de ti Brother, creo que es la c... Te lo juro La c... Brother, la c... Te lo juro